Miren esto, que ustedes creen de esto, el quesito del país, por aquí, con mucha cautela, vamos a ver, ahí, y vamos a coger un trocito, miren esto mi gente, del quesito, se ve súper bien, se compactó. Oye Ibarro, ¿qué vas a hacer con esa leche? ¿Con esta leche? No, estoy aquí tomando temperaturas y midiendo cantidad, porque vamos a estar haciendo un queso del país, queso del país, fresquecito, con leche recién ordeñada de vaca de atillo, pero si no tienes leche recién ordeñada de vaca de atillo, haces como yo, y vas al supermercado y compras un galoncito de leche, las ganas mías de conocer a alguien que tenga vaca, pero todavía no conozco a nadie que tenga vaca, así que nada, un galón de leche, vamos a estar haciendo queso del país, pero primero, vamos a estar, mira, ya la limpiecita, vamos a estar limpiecita, vamos a estar ahumando una hoja o amortiguando una hoja, porque cuando terminemos de hacer el queso, lo vamos a dejar reposar en hoja de plátano, así que, amortiguamos la hoja y continuamos con esto mi gente, da la temperatura, ok. Prendemos la estufita y mira que rápido, mira, empezamos ahí con el fuego, como si fuéramos a hacer los pasteles, amortiguar la hojita, ahí. Ahí, ven, cuando ustedes vean que empieza a cambiar de color, mira como empieza a cambiar de color, lo ven, rápidamente la hojita empieza a cambiar de color, quiere decir que ya está amortigua, para que sea amortigua, para que sea más flexible y también porque le bota los aromas de la hoja y eso le da también sabor, mira, se coló un poquito de leche ahí, ahí estamos, mira, déjame enseñarles la hoja, miren, miren esta hoja, ven, déjame ponerme la papa, déjame ponerme la papa, la papa, corte, corte, mira, ven, miren que manejable esta hoja ahora y no se parte, o por lo menos, ves, no se parte, sin embargo, si nosotros tomamos otra hoja, mira, ¿vieron cómo partió? Eso es porque no está amortiguada y miren esta, está doblada igual y no parte, eso es para eso, si te estabas preguntando para qué era la amortigua de la hoja, es para eso, así que nada, ya tenemos esta hojita amortiguada, en caso de que necesite más hojas, aquí tengo extras, así que nada, ahora lo que vamos a estar haciendo es bien fácil y sencillo, este es el primer paso, vamos a prender la olla, ahí, ni que esperar a que caliente ni nada, simple y sencillamente vamos a estar echando el galón de leche de la vaca, entera, esta leche es entera, por si acá se preguntan, yo estoy utilizando leche entera, ahí, y ahora lo que vamos a estar haciendo es fácil, estas recetas de queso es lo más fácil del mundo, esperamos a que la leche como que empiece a hervir o a tirar burbujitas, una vez que empiece a tirar burbujitas, le vamos a estar tirando, esto es a tu discreción, media taza de vinagre o un cuarto de taza, media taza o un cuarto de taza, a tu discreción, puedes echarle un cuarto y está súper bien, yo le voy a echar media taza para que me cuaje de la forma que yo quiero y entonces vamos a estar echándole sal a gusto, la sal se la vamos a estar echando aquí para que no absorba tanta sal y tú sabes, porque también se la puedes echar después de exprimir el queso, pero siento que como que no se mezcla bien, así que se la echamos aquí para que vaya cogiendo según se va cocinando la sal, así que nada, esperamos que esto empiece a romper y le echamos el vinagre para hacer quesito, bueno, aquí estamos midiendo la temperatura, como pueden ver, cuando sobrepase los 150, como ven, ya lo sobrepasó, cuando lo toque o cuando lo sobrepase, ya podemos básicamente echar el vinagre, eso que escuchan es el viento, vamos a echar el vinagre y se supone que rápidamente empieza a cortar lo que es la leche, pero obviamente lo vamos a menear, meneamos y rápidamente la química de la leche y el vinagre comienza a suceder, miren eso mi gente, hay que menearlo para que no se pegue, ok, esto es totalmente normal, vamos a menearlo, ahora le vamos a bajar un poquito el fuego, bajamos el fuego, ahí, y seguimos meneando, como pueden ver rápidamente la reacción del queso y el vinagre, de la leche y el vinagre, es esta, miren lo que sucede, se corta la leche automáticamente, ahora, con el fuego bajito lo vamos a dejar solamente como dos minutos, después vamos a apagar el fuego y lo vamos a dejar reposar ahí porque lo que es la corta de leche o el queso, se va a ir arriba y entonces el suero, pues se supone que se vaya abajo, y lo que vamos a coger obviamente es solamente lo que se cortó, así que esperamos un momentito, dos minutitos y entonces apagamos el fuego, ahora voy a apagar el fuego, que prosigue ahora, echarle la sal, tú puedes echarle la sal a gusto, yo le he hecho como tres cucharadas aproximadamente, cuando apaguemos el fuego echamos la sal, meneamos, ustedes van a ver, mira, como rápidamente ya está todo esto cortado, meneamos bien meneadito de nuevo, y como les dije, esto va a empezar a sentarse, y lo que vamos a hacer simple y sencillamente es coger solamente esto que se asentó, y nada más, así que cuando se asiente completo, lo empezamos a coger, tengo el coladorcito de café aquí, para colar y para que se quede el queso ahí, así que nada, ya mismito tenemos queso, mi gente, ya mismito, esto está reposadito, descansa un rato, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir echando todo esto, en el colador de café, y obviamente el suero se va a ir abajo, pero todo lo que es el queso se va a quedar en el colador, ven, todo eso amarillo que está cayendo abajo, es el suero, que eso tú lo botas, eso no se usa para nada, así que, seguimos aquí, echándolo en el coladorcito de café, ahí que está pesado, esperamos que escuja, podemos ir ayudándonos con una, con una cuchara de madera, haciendo así, para que vaya saliendo, tú le vas haciendo así por dentro, y la cuchara de madera te va ayudando, para que vaya botando el, lo que es el suero, como le llaman, y aquí dentro, aquí dentro va a ir quedando, el queso, del país, pero como está un poquito caliente todavía, no puedo exprimirlo, pero miren, miren esto, chequense esto, miren cómo va quedando ahí, ¿ves? eso es lo que estamos buscando, cuando esté bien exprimido, bien exprimido, se supone que nos quede, como por aquí de queso, eso lo vamos a echar en nuestro molde, que ya lo tengo aquí, mira, con hojitas de plátano, lo dejamos ahí, después lo tapamos, lo ponemos a reposar, y, lo ponemos en la nevera, y se supone que, en una horita se comparte, y eso está rey, así que nada, seguimos aquí, mi gente, seguimos siendo queso, del país, ay papá, no sé si la vaca es de atillo, de arecibo, pero, es del país, ya tenemos la primera tira del queso, pero, un proceso extra, para que seque más, lo que vamos a estar haciendo, es que lo vamos a estar poniendo, en este papel absorbente, el papel absorbente, bueno, no compres el que es barato, porque se te va a pegar al queso, este no, este es bueno, y este no se pega al queso, lo tapamos aquí, en lo que hacemos el otro, y el va a absorber, no tiene tanta humedad, como tal, pero, por si acaso, un extra, pues, entonces, hacemos eso, y ahora, devolvemos el que, el colador, y seguimos aquí, echando lo que es el suero, y el, queso, en el colador de tela, tengo otro colador de tela, ahí, por si acaso, porque este estaba medio defectuoso, pero nada, seguimos echando aquí, el mismo proceso, echamos, y colamos, echamos y colamos, hasta que terminemos de, de echar todo lo que hay en la olla, y después de que lo pongamos allá, en el papel toalla, absorbente, lo pasamos a nuestro molde final, que es el que va, a la nevera, miren esto, mi gente, miren todo el suero que sale de ahí, miren todo esto, mira, con razón el queso es tan caro, muchachos, y de un galón de leche te sale, un queso, o dos, ahí estamos, y eso que es leche entera, ahí estamos, seguimos aquí mi gente, seguimos, seguimos, el que tenemos aquí, en el papel absorbente, ya ha absorbido, lo que tenía que absorber, y ahora lo vamos a pasar, a nuestro molde principal, que está acá, ubicado, en la hojita de plátano, como pueden ver aquí, miren esto, que cosa más hermosa, vamos a pasar aquí con calmita, que no se nos vaya a caer, lo vamos a pasar ahí, como pueden ver, este papel toalla es bueno, así que, por eso es que yo lo uso, mira, ni un poquito se le salió, se le desprendió, ahora lo que vamos a estar haciendo, es que vamos a estar aplastándolo, puedes aplastarlo con la misma mano, o puedes utilizar la misma, una taza, o algo, para aplastarlo, ahí, tú vas aplastándolo, vamos dándole formita, esa es la formita tradicional, que se le da el queso, como redondita, oye, salió, yo dije que iba a salir poco queso, pero salió aquí, de este queso salen como dos, de verdad que, me sorprendió, pero miren todo el suero que hay aquí, miren esto, todo esto es suero, no sé si hay algo que se pueda hacer con eso, pero, si hay algo que se pueda hacer con ese suero, déjenlo en los comentarios, que lo hacemos en el próximo video, yo lo voy a aplastar bien aplastadito, para que tú sabes, para que compaste bien, y ahora, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, vamos a, voy a echarle este poquito, aquí no puede, no se puede desperdiciar nada, ahora lo que vamos a hacer, es que le ponemos la hojita, mira, de plátano aquí, tapándola, yo tengo otra hojita acá, así que vamos a estar poniéndole la hojita, de plátano, para taparlo, y lo vamos a meter ahora, a la nevera, todo para la nevera, ahí está, hasta el otro día, o en un jato, yo creo que, como en una horita, ya podemos venir a buscar, este queso, así que, vamos para la nevera, y nada mi gente, a probar el queso, a ver como nos queda, ya tenemos el queso aquí, vamos a abrirlo, ya se ve, que tiene buena consistencia, miren, está, durito, así que, espero, que hayamos hecho, un buen trabajo, voy a virarlo, se ve bastante compacto, así que lo voy a poner, encima de la misma hojita, de guineo, de plátano, que teníamos aquí, para ver, qué tal quedó este queso, vamos a ver, a la primera hoja, y vamos a sacar esta, miren esto, ay papá, se ve súper bien, miren esto, que ustedes creen de esto, el quesito del país, por aquí, con mucha cautela, vamos a ver, ahí, y vamos a, coger un trocito, miren esto, mi gente, del quesito, se ve súper bien, se compactó, a ver, cómo sabe, este queso, vamos a ver, oye, sabe bueno, vamos, qué rico, no tenemos que comprar queso ya, ya tengo la forma, de cómo hacer el queso, mi gente, así que si les gustó el video, por favor, compartanlo, síganme en Instagram, Facebook, y YouTube, como el Jibaro Modern, y nada, mi gente, ya saben cómo es el queso del país, ay papá, será hasta el próximo video, nos vemos,